Quiero ser aliado del plan de vacunación, no siendo un crítico destructor, no, ayudando. Ese tiene que ser el gobierno del estado. El gobierno del estado pone a disposición de la federación todo su sistema estatal de salud, todo, todo. Así es simple. Todos sus centros de salud, todos sus CESAS, todas sus unidades médicas, todos sus hospitales, esos que están distribuidos por todo el territorio poblano, los ofrecemos para que sean los centros de vacunación. Los ofrecemos. Así es simple. Y por eso establecimos medidas en Puebla ya que tienen que ver con una sanción corporal, cárcel, a los que intenten hacer negocio con vacunas, a los que falsifiquen vacunas, a los que vendan productos, sustancias, que sin serlo ofrezcan vacunas. Solamente podrán vender vacunas en su momento quienes tengan autorización para ello. Para eso ya salió un decreto de la federación. Gobierno de Puebla. Hacer historia, hacer futuro.